Esta canción se llama víctima, es la última, acabamos y si queréis podéis comprar una camiseta o un disco, chapan, lo que sea, que os apetece, vamos, básicamente. Esto es víctima y esto es Colatonic y muchas gracias por haberos quedado aquí escuchándonos, un placer de verdad. ¡Suscríbete al canal! Ya puedes ver que eres el distinto color, ya es una acción de todo a tu alrededor, reínate bien y vístete con lo mejor. Cuando el mundo se ponga a tus pies, pues es lo que te gustaría, porque eres víctima, víctima, víctima. Ya puedes ver que eres el distinto color, siéntate bien, espalda recta y ambición, hoy las noticias están abiertas para ti. No puedes ver que eres el distinto color, siéntate bien, espalda recta y ambición, hoy las noticias están abiertas para ti. De tu quieres ver que eres el distinto color, siéntate bien, espalda recta y ambición, hoy las noticias están abiertas para ti. Ya puedes ver que eres el distinto color, siéntate bien, espalda recta y ambición, hoy las noticias están abiertas para ti. Ya puedes ver, sueños tan distinto de amor La relación de todo a tu alrededor Ven a hacer bien, limítete con lo mejor Puedes vivir toda tu vida, te estás haciendo muy bien Tú eres víctima, víctima, víctima Víctima, víctima, víctima Víctima, víctima, víctima Víctima, víctima, víctima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!